saludos y bienvenidos una vez más a educación financiera hispanos en este vídeo voy a estar analizando los estados financieros de virgin galactic a continuación vamos a comenzar analizando el comportamiento de el precio del activo de virgin galactic como podemos ver aquí está el ticket símbolo como se le llama el spce virgin galactic holdings inc hoy diciembre 7 el activo a las 4 de la tarde cerró con un valor o un precio debo decir de 33 dólares con 80 centavos con una alza de 5 dólares y 6 centavos y si lo traducimos en por ciento de 17 puntos 61 por ciento pero miren lo que sucedió después de cómo se le dice el after hours después que cerró el mercado el activo sigue subiendo hay que añadirle un 2.34 por ciento encima del 17 puntos 61 por ciento ahora después del after after market o el post market como se le dice va por 34 dólares con 59 centavos aquí ven el 17 puntos 61 que es el mismo que está aquí arriba el de un de un día vamos a analizar los porcentajes de incremento de aumento este es el comportamiento del precio del activo de cinco días va 5 puntos 78 y este activo ha bajado los 26 dólares como podemos ver aquí un mes atrás el activo anduvo en la área de los 19 dólares con 56 centavos con un incremento de 50 y 59 punto 40 por ciento seis meses atrás el activo anduvo en 14 dólares wow 14 dólares con 46 centavos que se traduce más o menos a un 80 y un punto 21 por ciento de alza a lo que va del año el activo ha aumentado un 148 punto 83 por ciento este activo como podemos ver anduvo en los 10 dólares con 56 centavos y si nos vamos a un año completo atrás el activo anduvo en los 11 dólares 10 puntos 49 dólares 10 dólares con 49 centavos que se traduce a un aumento de 298 punto 06 por ciento este activo está haciendo muy bien porque el 11 de diciembre ellos van a hacer un launch de prueba de el cohete o su nave espacial que ellos tienen para transportar viajeros que paguen la alta suma de 250 mil dólares por ticket ya ellos tienen varios millones de dólares en reserva creo que por ahora tienen como 700 candidatos que han separado su ticket pero por lo de la pandemia han tenido que suspender y ahora mismo en la actualidad esta compañía tiene un market cap de 6.74 billones y como podemos ver el volumen de activos ha subido a 28 millones como estrategia personal a mí me gusta seguir o como se dice en una terminología de las redes sociales a mí me gusta follow grandes inversionistas y esta dama es uno una de ellos o de ellas debo de decir catherine wood es la fundadora de arc investment les voy a enseñar una de sus y 10 y como ellos dirigen el peso porque así se le llama el weight el peso de sus inversiones como ellos dirigen cada dólar de sus inversiones y en que se enfocan ellos se enfocan básicamente en los sectores que sean innovadores esta señora tiene amplio conocimiento es alguien que no es normal debo decir una persona muy sabia y yo lo que hago es que estudio en donde ellos invierten su capital y les voy a enseñar esto ahora observen esto ok como podemos ver este es el hit y uno de los y tf que yo estaba hablando y tf y dice el símbolo el ticket símbolo es el a r k q y se especifica en autónomos technology y robotics ok si observan como estamos hablando de virgin galactic que está en la posición número 19 este que está aquí virgin galactic lo ve el ticket símbolo ese pc y ellos en la actualidad tienen su posición se le dice en inglés del del posición yo voy a empezar a hablar inglés y ustedes van a seguirme para que de la misma manera aprendan cierta terminología en inglés y así yo no tengo que estar traduciéndolo el posición de ello es de uno de un millón básicamente un millón 27 mil activos que ellos poseen dentro de este y tf con un valor de 29 millones y si observan cuando les hablé de weight eso lo que quiere decir es el porcentaje yo ellos hacen un break down de 100% y así van distribuyendo por porcentaje su capital so como podemos ver el weight de virgin galactic dentro de este y tf es de 2.48 por ciento sin embargo observen tesla tesla es donde la gran mayoría de la capital de este y tf está más dirigida ellos cuentan con 229 mil activos con con un valor de mercado básicamente de 137 millones ese es el valor de todos estos activos pero observen esto todos estos son los activos que ellos están invirtiendo tienen amazon muchos de estos activos ustedes posiblemente los los conocen la mayor la gran mayoría apple nvidia honeywell todo esto la le voy a dar refresh para que ustedes vean que ellos están aún comprando más ellos están invirtiendo aún más verdad y van a ver que el market value va a subir de va a subir de 29 millones vamos a ver a cuánto va a subir y como el market value va a subir la posición de virgin galactic también va a subir eso no va a estar en la posición número 19 déjenme darle refresh y observen lo que va a suceder porque déjenme volver a recalcar estábamos en un millón 27 mil activos con un valor de 29 millones vamos a ver el refresh vamos a ver qué sucede y posición número 19 ok pero aquí vamos a ver qué sucede dónde está virgin galactic lo buscamos lo buscamos no lo veo no lo veo dónde está mírala aquí posición número 14 lo encontré ahora ellos tienen un millón 58 mil activos con un market value de 35.7 millones estas personas están invirtiendo en esta compañía de la posición 19 subió la 14 y observen los números del empatrada para que puedan observar el cambio estas personas están invirtiendo en una compañía que no tiene ingresos qué quiere decir eso ellos ya están viendo un panorama más futuro un panorama que es más alentador que ellos saben que esta compañía va en un buen rumbo vamos ahora a introducirnos en sus estados financieros pero quería compartirles una de mis estrategias esta persona es una persona muy educada es una inversionista bien grande en el mundo de las inversiones y yo lo que hago es que observo en qué compañía ellos están invirtiendo y yo hago mi propio diligence yo hago mis propias investigaciones y chequeo y analizo los estados financieros de cada una de estas compañías para yo dividir el peso el weight yo hago lo mismo que ellos hacen dentro del dinero que yo tengo para invertir el 100% si yo hago 5 compañías de cada una de estas pues yo voy a escoger el peso el cual yo voy a dirigir mi dinero por eso es que estoy compartiendo con ustedes esta estrategia que yo utilizo vamos a introducirnos ahora en sus estados financieros let's go bueno muchachos vamos a hacer un análisis aquí flash de el income statement como podemos ver en el tercer quarter que es este que dice septiembre 30 del 2020 ellos no reportaron ningún tipo de ingresos como podemos ver ni en el anterior debido a la pandemia verdad pero sin comparamos el tercer el tercer quarter del 2020 con el del 2019 aquí ellos reportaron una un revenio bien mínimo un revenio de 838 32 mil dólares si se fijan aquí está hablando de de miles thousands o estas cifras son thousands ok solamente se le añaden los otros 3 0 pero eso es para el que no se pasó este 832 significa 832 mil dólares ok seguimos aquí ellos reportaron una pérdida de 77 millones si lo comparamos con el trimestre anterior hubo un aumento porque en el segundo trimestre de este año reportaron una pérdida de 63 millones pero si comparamos trimestre con trimestre de el tercer trimestre del 2020 con el del 2019 en el 2019 ellos reportaron una pérdida operacional de 51 millones pero en este año ellos están reportando una pérdida de 77 millones porque porque ellos están desarrollando y están investigando y están fabricando muchas cosas y esta compañía como todos sabemos compañías que son compañías espaciales son mucha tecnología y esa tecnología vale muchísimo dinero y también les están pagando a sus empleados por medio de activos o por eso es que se está viendo este aumento yo estoy deseoso por ver el próximo trimestre el reporte del próximo trimestre que va a ser aproximadamente en febrero para ver si está estas cantidades están aumentando o están disminuyendo ya que ya ellos tienen casi el 90 por ciento o el 95 por ciento si no me equivoco de su segunda máquina espacial que es la que va a estar transportando viajeros al espacio seguimos seguimos y su net loss fue de 76 millones en el tercer trimestre segundo trimestre fue de 62 millones y si lo comparamos con quarter over quarter como se le dice en inglés el tercer quarter del 2019 con el tercer quarter del 2020 pues en el tercer quarter ellos reportaron una pérdida de 76 millones ahora estamos en su cash flow statement y como podemos ver la pérdida que les estaba hablando en el income statement mírenla aquí de 76 millones ellos luego de hacer sus deducciones ellos pueden pudieron reducir esa pérdida de 76 a 54 millones algo que quiero enseñarles ustedes ven aquí donde dice customers deposits esta cantidad que está aquí de 1.4 millones esos fueron los depósitos que ellos recibieron pero en el trimestre anterior ellos tuvieron que devolver 1.5 millones que es una buena noticia que estamos viendo de que aún hay customers que tienen interés en viajar hay personas que están dando sus depósitos y por eso estamos viendo esta cantidad de 1.4 millones nos movemos en esta área donde dice 4 millones 3.9 millones por lo me gusta redondear los números 4 millones esto lo que quiere decir es como ven aquí que dice capital spending tours eso quiere decir que es dinero que ellos han invertido dentro de la compañía como en la planta en edificios planta lo que quiere decir en la fábrica perdón en edificios en las naves espaciales básicamente inversiones que sean tangibles ok y si vemos aquí estos 460 millones que vemos aquí lo que significa es que ellos para poder financiar todos esos costos porque recuerden no están recibiendo ingresos ellos tienen que vender sus activos ahora en la actualidad no están comprando porque esto es una compañía que está desarrollándose y esto es una compañía que está desarrollándose y esto es un comportamiento muy normal lo ven aquí que dicen proceeds from insurance of common stocks basic en palabras básicas están vendiendo activos de esos 460 millones que ellos pudieron obtener por por medio de la venta de activos miren lo que le salió el costo el costo de esa transacción en 20 millones transacción cost todos estos numeritos hay que verlo ok y de esta manera uno va aprendiendo poco a poco ok les voy a enseñar algo aquí ellos luego de hacer hacer la matemática del dinero en efectivo que tenían en el trimestre pasado pues ellos pudieron añadir básicamente otros 440 millones y por eso ven que está aquí en 741 millones que ellos tienen disponible en dinero en efectivo este que es el dinero es el dinero en $122 millones este que dice que está aquí que dice de 13 millones $13 millones significa ve donde dice aquí restricción y $104 millones que dice aquí restricción es que eso es el dinero de los depósitos de los clientes ellos añaden este dinero porque el dinero en efectivo ellos añaden el dinero de los de los clientes los depósitos más el dinero en efectivo que tienen en caja de 741 millones más 13 millones equivale que ellos tienen en efectivo 754 millones que si hacemos una matemática de servilleta ellos básicamente con este dinero en efectivo que ellos tienen ellos tienen para sobrevivir básicamente casi tres años sin recibir ningún tipo de ingresos pero ellos tienen ahora la urgencia de comenzar a hacer viajes al espacio porque sólo que le va a traer el ingreso no hay ninguna compañía que se haya creado que no esté creada para recibir ingresos todas necesitan recibir ingresos y por esa razón es que ellos van a hacer el launch no sé cómo se dice esa palabra en español pero se las digo en inglés porque en inglés que la sé decir el launch de una de sus naves espaciales al espacio para para ya comenzar a transportar clientes a principios de el primer trimestre del 2021 este individuo que ustedes están viendo en pantalla se llama michael cole glacier este es el cio de virgin galactic y él dijo que él ve la compañía generando un billón de dólares en ingresos anuales por puerto en los próximos años para traducir esto en unas matemáticas simples para poder alcanzar este objetivo se necesita más o menos que esta compañía conduzca aproximadamente de 400 a 500 vuelos por año y por puerto espacial el incremento de los precios o del precio del activo de esta compañía en la actualidad es debido a que este viernes 11 de diciembre la compañía va a hacer su lanzamiento jaja busque la palabra en google y la puede traducir va a hacer su lanzamiento un lanzamiento de prueba y los ojos de los inversionistas uno como yo yo soy inversionista en esta compañía estamos bien ansiosos de que todo salga bien porque si sucede algo negativo de esa misma manera tal y como está subiendo el precio del activo de la misma manera va a aterrizar a una actualidad muy negativa que ninguno de nosotros deseamos observen esto muchachos al principio del vídeo y cuando yo estaba comenzando el vídeo yo estaba grabando después de el cierre del mercado que fue como a las 5 a 6 de la tarde y parece entonces el mercado el precio de este activo estaba en los 34 50 34 50 y pico de 34 dólares con 50 y pico centavos ahora miren son las 5 y 23 de la mañana del próximo día y ahora mismo el activo ya anda en los 36 dólares este activo va a seguir comportándose de esta manera este movimiento exista debido a que el launch el lanzamiento va a decidir si hacen un lanzamiento que sea suceso que sea un lanzamiento que no tengan ningún tipo de complicaciones de esa misma manera este el precio de este activo va a subir gigantescamente no me atrevo a decir ahora cuál sería mi recomendación para esos inversionistas de los que aún no han invertido en este activo prefiero mantener mi opinión pero ya yo tengo una posición en este activo y mi costo por activo es de 18 dólares que estoy ganando muchísimo dinero y voy a mantenerme con este con mi posición porque mi inversión es a largo plazo voy a voy a continuar aguantando mi inversión y esta compañía es una compañía que debemos de estar observando cautelosamente ahora mi pregunta hacia ustedes es la siguiente ustedes han invertido en esta compañía cuál es su costo promedio por activo tienen están contemplando el invertir en la misma hay muchas preguntas verdad que les puedo hacer a ustedes pero voy a mantenerme en esas preguntas y estoy súper contento de todas las personas que continúan suscribiéndose en mi canal es un canal informativo un canal que estoy hablando de tópicos de cómo ahorrar dinero cómo invertir dinero cómo hacer compras que sean compras que sean de beneficio inteligentes que no sean compras por sentimiento un sentimiento de impulsos que a veces eso es lo que nos lleva a perder dinero gracias por continuar suscribiéndose y si aún no se ha suscrito a mi canal le sugiero que lo considere y como siempre como siempre me despido y me voy a despedir siempre con mucho cariño familia bendiciones éxitos y peace y 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